Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto, muy buenos días a unos, muy buenas noches a otros Estamos en una noticia importante para los fans de Medal of Honor Y es que se está realizando, si vais a la descripción tendréis un link, lo podréis ver En la página de Facebook de Medal of Honor, yo la estoy viendo ahora mismo En la página de Medal of Honor de EA, está realizando una acción Que se estila ahora muchísimas páginas de Facebook y es pedir me gusta Para, si tú me votas me gusta y alcanzamos tantos me gusta en la página de Facebook Lanzo un trailer, vale, pues esta metodología es la que está utilizando EA Para promocionar su trailer multijugador O su próximo trailer multijugador de Medal of Honor Warfighter, vale Pidiendo me gusta y poniendo una barra de progresión en forma de una fotografía En la foto de biografía de Facebook Como podéis ver, va por el 76% ahora mismo Pero eso no está actualizado, vale Lo van actualizando ellos cada cierto tiempo Pues nada, cuando se completa 100% Nuevo trailer multijugador de Medal of Honor Warfighter ¿Qué os parece esta técnica de pedir me gustas? Porque yo pido me gusta y yo te saco el trailer, vale ¿Qué pensáis vosotros, chicos? ¿Creéis que es una técnica buena para ganar likes? Desde luego, desde luego, ya os digo yo que desde luego Pero qué piensas tú de esta técnica Así que nada, chicos, ya sabéis Nuevo trailer multijugador de Medal of Honor Cuando se complete la barra de progresión Y llegue al 100% Nuevo trailer, desde aquí DJ Prieto Informando de todo Hasta la próxima